Con la greña, la anda y la gitana de espalda Se dirigen de nuevo a cotonear con la banda Con la banda Siempre esperando el anochecer Para una chela volver a beber Y hace hasta que caiga el amanecer De otro día más Sin importar quien se ponga hasta atrás Y de nuevo la vuelva a arreglar Esto será otra historia para arreglar Con su guitarra Siempre relatando vida historias de esta ciudad Siempre relatando las tristezas de esta humanidad Ya se escucha a la señora de la esquina Una patrulla y al mar Marihuanos viciosos por ratos que los podrán parar Y la gente no parando de criticar Y ellos solo le responden con una verdad Que el rock and roll no es una moda Si no la verdad Si no la verdad Con la greña, la anda y la gitana de espalda Se dirigen de nuevo a cotonear con la banda Con la banda Siempre esperando el anochecer Para una chela volver a beber Y hace hasta que caiga el amanecer De otro día más Sin importar quien se ponga hasta atrás Y de nuevo la vuelva a arreglar Esto será otra historia para relatar Con su guitarra Siempre relatando mil historias de esta ciudad Siempre relatando las tristezas de esta humanidad Ya se escucha a la señora de la esquina Una patrulla y al mar Marihuanos viciosos por ratos que los podrán parar Y la gente no parando de criticar Y ellos solo le responden con una verdad Que el rock and roll no es una moda Si no la verdad Gracias gracias a mi